Señoras y señores, lo que nadie esperaba, J Balvin se disculpa por el tema, perra, junto a toquicha. Comencemos. Bienvenidos a Sarmiento 24H Farándula, tal como escucharon señoras y señores. J Balvin se disculpa por el tema, perra, junto a toquicha. El cantante colombiano J Balvin, quien ha sido objeto de críticas a nivel internacional por el tema, perra, junto a la dominicana toquicha, se disculpó este dominio. En un video compartido en sus redes sociales, Balvin, quien también fue criticado por su madre Alba Mary Balvin y la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, explicó que lo único que hizo fue darle apoyo a la trapera toquicha, como nuevo talento. Quiero pedirle unas disculpas a toda la gente que se sintió ofendida, en especial a las mujeres de la comunidad negra, eso forma parte de lo que siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, acotó el colombiano. Agrega en su mensaje que siempre le ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso, la dominicana toquicha. Una mujer que apoya a su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres. En vista de las constantes críticas al video musical, que logró 10 millones de reproducciones en el canal de YouTube del artista, en el material audiovisual se ve a dos mujeres afrodescendientes con un collar, orejas y nariz de perro, y que, además, son sometidas como esclavas. Como forma de repuesta bajé el video hace ocho días y ahí ver que siguieron con las críticas y toda esta situación, por eso estoy aquí, dando la cara, hablando al respeto. Aprovechó también para disculparse con su progenitora. Seguiré siendo mejor cada día. Gracias por escucharme, finalizó J Balvin. Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo he siempre expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como yo también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso, toquicha. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y, obviamente, respeto, bajé el video hace ocho días. Y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí, dando cara, hablando al respecto. Madre, también, discúlpame. Y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Pues sí.